A poquito va entrando la gente O sea, el link este El link este es para que vayan entrando Así que, nada, ahí ya estamos en directo La gente va entrando a poquito Cuando le empieza a llegar el que estamos en vivo Así que, nada Vamos yendo así, tranquilo Sobre la marcha Tranqui 120, dijo Sí, olvídate, olvídate Mientras tanto vamos entrando en calor A la entrevista Vamos entrando un poquito en calor ¿Qué andabas haciendo hermanito antes de De que tú vives Hace un ratito yo llegué a mi casa Terminando día laboral Semanal, todo ¿Estás mañana no laborás? No, no No, mañana tranquilo Ah, basta, ¿no? Basta para arriba, basta para todo Tranqui, tranqui, tranqui Pero en todo aspecto Tranquilo, tranquilo 100% Espérate, te subí un chiquitín el volumen Así Se te escucha un poquito más ¿Pasa igual? No, no, no pasa nada Porque ese Tenés vos en realidad Un poco lejos Sí, un centímetro Sí, nada, por eso Yo te subí un poquito ya A tu canal Así que, nada Va bien ahora Este Bueno Tranqui, entonces Sí Fue jodido Poder meterte acá en la sala, ¿no? Oh, malentendido Sí, nada Pasa, está bien Yo decía ¿Por qué costará tanto? O sea, yo lo hicimos en dos segundos Sí, sí, sí No, no Estaba complicado No, pero bueno Fue un Malentendido ahí Y ya estamos Ya estamos en lío Ya estamos Ahora la gente Que vaya entrando a poquito Para que yo De paso me pongo el chat En el celu también Eh Tengo A poquito Pasa que igual también Casi todo el mundo Está mirando el partido Ahora Sí Recién Yo ni sabía Que estaba esta hora Yo Me recontra Olvidé Si no lo hacía O más Pasa que bueno Tu horario Un cachito más temprano Se complica Ah, por ahí podía llegar Pero bueno Es más Ah, pero bueno La vamos llevando Ahora Tranqui Vamos a Estar haciendo Que entre La La people Hacer un poquito De ruidito La banda Estamos Nos acompaña Como siempre Está con el boss Ya estamos Abajo dejo el link Ando Ahí está Ahí pasamos un pan Esto es así Viste El mundo del stream Ahí está Tony Vos hermano Si querés Si tenés Una Una aplicación O una compu Aparte Todo Podés ver Lo que te va poniendo El público Y todo Mientras tanto Sí Estoy con el teléfono Al lado Bueno Viste Ahí va Así también vas Leyendo Lo que Lo que Te van a Procurar El gran Tony Tony Tenemos que hacer Una Otra versión De lo charlado Hay que hacer Otro Así que Dentro de poco Cuadramos Y te volvís Para casa Vamos a Grande Ahí Tony Nada más Tenés que poner Seguir Eso solo Seguir Son dos Clicks Gracias Ahí Seguramente Tenés Preguntas Al ¿Label Vos? ¿Label Vos? ¿Label? ¿Quién? ¿El Tony? El Tony La tiene atada Igual El Tony Pero bueno Sí Pero siempre Uno quiere Incursionar Un poquito Sobre Otro Como para Aprender A ver Algo más Ah Siempre se aprende Siempre Yo la verdad Que cada vez Que hago colaboraciones Con algún colega Y viste Siempre veo Canal por canal Cómo los trabajan Sí Nunca Nunca se termina Nunca Nunca ¿Vos con qué Andás produciendo? Ableton Ableton Programa Ableton Ok Arranqué Cuando arranqué Con todo esto Con el FL No No había caso Es medio complicado ¿No? Al principio Muy rebuscado Lo veía Muy complicado Yo veo que Bueno Obviamente Que la gente Que eligió El DAPS Lo hace así Y viste En dos segundos Pim pum pam En su momento Bueno Capaz que Era la primera vez Que lo veía No sé No entendía nada Era un chino Para mí Y no básico Digamos Y después Cuando vi el Ableton Dije No Esto es Muchísimo Más fácil Más sencillo Lo veo Más práctico Más rápido Sabés que Me pasó Absolutamente Igual Tal cual Así como vos Estás diciendo Lo mismo Empecé con el FL Que me mostraba Mi amigo Randy Que fue el que me metió En el mundo de la música Y Nada Lo veía re imposible El Ableton Peor Todavía El Ableton No le encontraba La vuelta No Pero Sí Viste Yo lo iba mirando Y después Como Bueno De la familia Su trabajo Todo Ya no podía Como estar muy Muy pendiente A mí A RIM Empecé a pagar Un profesor particular No sé si lo ubicás A Tommy Wall Sí Fui dos meses Y después Todo auto Diga Sí Full YouTube Siempre ayuda Sí Sabés que sí Hoy en día Es Porque consumimos Todo Digamos Sí Estoy subiendo Las Hasta que vincen Ah Pasa como te dije Están todos Opinando el partido Y bueno Va a tardar Un cachito Que llenó La sala Pero Ahí vamos Vamos tranqui Hay tiempo Es viernes Me imagino Que tendrás Algún drink Vos ahí Un drink Que me termino Andabas con ese Andabas con ese Andabas ahí con un Malibú ¿Lo ubicás? Me ubico Como suele decir Es un Es un Roncito Sí Recién se me terminó Justito Pero Olvidate Hay que Relajarse Hoy es viernes Estamos Tranqui Sí Quiero subir Quiero hablarte Que entren Pero me acuerdo Que está El partidito Así que Medio Complicetti Jardín Que eso Tienes Para este Año Ya Vamos Vamos a charlar Un ratito Con Tony Mientras tanto Ahora ya Después Arrancamos Con Con Quién Sos De dónde Venís Y Todo Vamos Vamos a darle Un poquito De De bolilla Acá Al compañero Sí Y nada Con el Tony Tenemos Sacamos Hicimos una Colab Junto Apa Eso es Sorpresa Está ahí Sí Sí Está Ya está Listo Ya está Sellado Todo Ah ¿Sí? Sí ¿Para dónde Se puede decir O es Top Secret Todavía? Bueno Que sí Delicius Apa Muy buen Sello Muy buen Sello De Sema Carreza Sí Me gusta Me gusta Con Con Yemba Carreza Andamos Ando ahí En la En la parla De De que se sume A la casa Sí A poquitito Trabajo Hormiguita Vamos Escalando 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 Despacito Con paciencia Todo Sí No Sin apuro Porque viste Cuando uno se apura Sale todo patrí Sí Y no No es la idea Ahí ya Subía Las redes Así que Sí Quedó lindo Track Con Tony Lo hicimos Tranquilo Con paciencia Claro Si no No los corre Nadie Más Para esos Ellos Viste Que tenés Que ser Bien Cuidadoso Con todo Porque ellos No sé Tienen El super oído Agudo Digamos Super oído Tienen Y está bien Es lo que Tienen que hacer Claro Por ahí Justo Bueno Escuchaste una cosita La más mínima Viste Y Ahí está Randy Buenas bro Buenas Buenas Hoy está presente Temprano Hoy hace la tarea Con nosotros Ahí ¿Qué te iba a decir? Este Y bueno Como Como estábamos charlando De ese sello Viste Que son muy Precabeos En todo Tenés que estar En todos Los detalles Todos Todos Me imagino Vos como Dueño de un sello También Estás Al pendiente Prestarle Prestarle mucha atención Tenés que estar Atento Una cosa Que tenés que calcular Mucho Son los tiempos De lanzamiento También Por ejemplo Vos me has mandado Un track hoy Y Capaz que sale En diciembre Y en diciembre Capaz que es otra música Entonces Tanto como en diciembre Lo tenés como para dentro De un año Y año y medio Claro Y vos ya En ese tiempo Ya cambiaste Todo tu estilo Por ahí Por ahí Siguiste manteniendo la línea Pero El estilo de sello Una Vos podés llegar a cambiar O otra Puede cambiar La música En sí Tiene que estar Cambiando Constantemente Mucho Sí, sí, sí Y bueno Tenés que estar Atento A todas Esas cosas Eso Tenés que mirar Muy bien ¿Qué te iba a decir? Bueno Si fue difícil Entrar a Delicious Puso Qué raro Tony Vos que sos El chico De los mil Tracks Mil un tracklist Sí No, pero quedó Muy buen track Ese Ese después Y si se puede Llegar a escuchar Me gustaría Escucharlo Nada más De Curioso Digamos Sí ¿Cuál es La proyección Después de esta ¿Qué sé? Pandemia Respecto a los eventos Electrónicos Esto calculo Que te lo debe Estar preguntando A vos Digamos Porque vos sos En el estado Sí No, la verdad Que con Respecto a la pandemia Cuando se salió Que se salió Que se habilitaron Las cosas Cambió todo Las cosas ¿Sabés qué? Bueno Ya que empezaron A entrar A preguntar Y ahora A poquito Seguramente Se va Y sumando Gente Vamos a arrancar Porque bueno Acordámonos Que esto Todo esto Lo voy a subir A YouTube Y va a ir Todo más editado Pero bueno Van a ir Los programas Completos Así que Te vas a buscar Y vas a estar ahí También Así que bueno ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Arrancamos Con esas dos cosas Bueno Martín Minucci De Guaya Blanca Soy Canta la música Siempre De chico Siempre quise Ver lo que era Lo del DJ Siempre me llamó La atención Eso Muy chico Hasta el día Que dije Bueno Vamos a meter Y Lo metí muy lleno Hace Diez años Diez años Hace diez años ¿Y qué fue lo que Te llamó Así como estás diciendo Vos que Te metiste De lleno ¿Qué fue lo que Te llamó Para entrar en la música? Y en sí Era Cuando era chico Con él En nueve Diez años De acuerdo De quedarme Los sábados A la noche Acá en Bahía Había un boliche Una discoteca Que Por una radio Pasaban Toda la noche Sí El club Y Yo me quedaba Toda la noche Toda la noche Con nueve Diez años Me quedaba Toda la noche Sí Yo lo veía A mis hermanos Cuando se iban Lo veía Cuando llegaba Ah Re emocionado El chico Sí Me quedaba Toda la noche En esa época Casete Estoy hablando Grabando Los casetes Han pasado Y ya En ese momento Viste Como que medio Hacías un enganche Por ahí Los cortaba Los pausaba Cuando venía El tema Que quería Le sacaba La pausa Cosa que El casete Quede enganchado Estoy hablando Nueve Diez años O sea Un Hernán Cataño Digamos Paneles Muchísimas Maneras Escala Bueno Ya nos vamos a igualar No nos vamos a llegar Nunca ahí Pero Pero Sí Sí Siempre Siempre Y Ya te digo En mi época No era Si vos no tenías Un conocido Que estaba En esto Metido No tenías Manera de aprenderlo Había En ese tiempo En ese tiempo Era manera De aprender Hoy en día Si no tenés Conocido No tenías Manera de tocar Directamente Bueno Pero en ese momento No lo aprendías Porque no existía YouTube No existía nada Bueno La gente La gente Se va a estar Preguntando ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tendrás? Por eso te iba a decir Vamos a hacerlo más fácil 38 38 Esto te estoy hablando En el 92 Más o menos Yo no había nacido Por eso te digo No tenías nada Nada Sí Nada 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 Y era la única manera Si vos no tenías Un conocido No lo podías ver No Tal cual Olvídate Olvídate Y bueno Ya después Cuando empezó La tecnología Todo eso Bueno Ya por ahí Hubo un tiempo Que no No le di mucha bolilla De decir De investigarlo Pero hasta que Dije Ahora tenés Todos los medios Para aprenderlo Fácil Ya te digo No era como antes Que si o si tenía que tener Un conocido Y bueno Y a poquito Nos fuimos mentiendo Y bueno Y hasta hoy No paramos Hasta ahí Ese fue tu Momento Preciado Digamos De DJ Sí Ahí cuando arrancaste Vos ¿Qué DJ teníamos Así como referentes Que dijiste Yo quiero seguir No Si te digo Te morí Tirame uno Por lo menos Que conozca Digamos No Sí Pero otra música Totalmente Diferente Pero bueno Sí Por eso Creo que todos Arrancamos O sea Obviamente Mi época No es la misma Que la tuya Otro estilo Pero sí Yo arranqué Por ejemplo Es Benbar Cardcox Y bueno Eso ya es un poquito más Bueno En ese momento Por ahí estaba más En otra electrónica Vendría a ser No en la que estamos Hoy metidos Claro En ese tiempo Era mucho más under Más Claro Era lo que era Low Parade Y todas esas cosas Era Otra cosa Otro Otro nivel Sí ¿Qué te iba a decir? ¿Y a cuántos DJs? Porque Perdón ¿A cuánto productor? ¿Hace cuánto estás metido vos En la escena del productor? El productor Será tres años Dos años Tres años También Lo mismo Calculo que De la música Haré un poquito Los dos años Con la pandemia Y si Te incursionaste ahí Igual No Antes 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 de la pandemia Antes de la pandemia Claro Sí Porque si no Por ahí no No estarías Al nivel que tenés ahora Digamos Puede ser Y era Era como el pasito Que te faltabas Claro El pasito Era lo de la producción Y Medio como que Lo venía dejando de lado Hasta que dije No hay que meterse en esto Y bueno Y arrancamos de yendo Te metiste Y bueno Ahí mismo Seguimos en el círculo De la producción Y de DJ ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué DJ dijiste Que te gustaban sus producciones Que vos escuchabas Escuchabas Y dijiste No, yo quiero Ir para ese lado Ya metido como DJ Y antes de producir Claro Sí De referencia Te digo Podría decir Desde el primer día Empecé un club Que puse un track Ángel Heredia ¿Sabés que muchos Lo tienen de referente Ángel Heredia? Igual se va a la mierda Es un muy buen Para mí es un fenómeno Un fenómeno Vamos a ver Ojalá si tenemos La suerte De encontrarlo quieto Y de traerlo Para casa Sí No, no Ya te digo Para que te dé una idea En ese momento Estaba con CD Y tenía CD CD completo De que era Ángel Heredia Entonces vos sabías Que en algún momento De la noche Que decían Uy ¿Qué pongo ahora? Panel de Ángel Heredia Que sabés que algo Iba ahí Claro No falla Ángel Heredia No falla Ahí Chigo te dice Che loco No había un entrevistado Más buena onda Dice Después viene él Ya lo vamos a agarrar A este Sí, sí, sí Ya está Ya está Este que no tiene Ni foto de perfil No, no Es terrible Es terrible Le vamos a poner cámara Tan el locote Sí, sí, sí Voy a estar al lado De él Filmándolo Ah, es verdad Que ustedes están Por ahí Claro Estamos en la misma ciudad Oh, Dios Lo que va a hacer eso Un placer Igual que estén los dos Ahí Back to back Ese día Lo agarramos entre los dos Porque así Entre ustedes dos Por ahí Se suelta más Y chico Por ahí Para que lo soltamos Si no Vos andás Pichizcándolo Hablá, hablá, hablá Hablá ¿Qué te iba a decir? Bueno A todo esto Lanzaste tu marca Sí Te metiste tan de lleno En la producción Digamos Y Un día dijiste Quiero lo mío Sí Ya te digo Siempre Fui para el lado Ese El techo Grubero Grubero Y Y dije Vamos por ahí Vamos por ese lado El nombre de tu sello ¿Cuál es? El nombre Antes me pensé que me decía Latitud 62 Y ahí vamos ¿Por qué el nombre de Latitud 62? Fue un juego de palabras Bueno De cosas Primero Era por la ubicación De acá de Bahía Que en realidad Es Latitud 38 Y Longitud 62 Ah Le gustó el 38 Entonces Le jugamos Y quedó con el 62 Igualmente Si vos te fijás Y también Que quede una cosa Como de Argentina Claro Algo bien Bien acorde O sea Que cuadre todo Y 100% Patriota Igualmente Si te fijás Dónde está La Latitud 62 Está más o menos Por la Antártida Si gustaba Sigue siendo Argentina No olvidate Mientras sea nuestro Digamos Ponerle lo que vos quieras A Tierra del Fuego Record Que le mandaba Igual Ahí Buenas noches Los que están llegando Buenas noches Agus Chigo Eh Y Wups Randy Por el vino Dicen Ok Yo estoy medio Atrasado Oh Ah Pero el vino ¿Qué te iba a decir? ¿Y hace cuántos Lo tenés Hace yo ya? Y Ya hace Un año Un año Este Ah Es verdad Que lanzaste Un Apple Packs Como Aniversario Digamos El primer aniversario Muy bueno Eh El primer Un año Contando el primer lanzamiento Claro Enero del 2021 Hicimos el primer lanzamiento Así que sí Ya acabas con un año No podías creerlo Vos cuando dijiste Ya un año Porque por ahí No pensás que vas A darle tanta continuidad ¿No? Pasó rapidísimo ¿Al cual? Rapidísimo Sí ¿Qué te iba a decir? ¿Quiénes son los que te acompañan en el seso? Porque sos vos Y tenés unos AIR Tenés otra Otra mano derecha más ¿Quiénes te acompañan? Lo tenemos a Bison Que también Que también vamos a tratar acá Para que esté Sí, sí, sí Ya lo ubiqué Pero bueno Justo le agarré Un mal viaje Digamos Sí, sí Estaba de mudanza Se estaba yendo A otra ciudad Entonces Ahora se pone Ahora se pone Modo bolita Dice Ahora tenemos A Ichigo También En la mano Y después Amigos Que no están metidos En esto Sino que Uno que se dedica A lo que es Video Filmación Fotos Y todas esas cosas Entonces Me da una mano Con los videos Con Con Cover De los lanzamientos Otro que Diseñador También Ah Tenés Tenés un equipito Que te respalde Ahí bueno Ya que te vas a entrar Bueno Que es equipito Agradecer Primero bueno Uno que son ustedes La actitud Que nos da la discusión Del programa A BitOne A Real Design A Savitar Que bueno Ellos nos difunden Siempre que tenemos Entrevistado Y bueno Gracias a ustedes Porque gracias a ustedes También vamos llegando A más personas Y la verdad que muy contento Con mucho gusto Grande Este A ver que dice Es reciente Entonces El sello Sí 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 Un año Un año Moneditas Un año Un mes Tocate una Que sepamos todo Te dice Walter Ese debe ser Amigo tuyo ¿No? Calculo que sí Por el nombre Sí Pasame algo De Venga Boy Dice Este es de mi época Y sí Ya sé Con esas cosas Se delata ¿Viste? Además yo más o menos Sé a quienes tengo Y a quienes no Así que nada Muy buen sample pack Dice Tony Metry Sí La verdad quedó muy lindo Y chico ¿Quiere salir la entrevista? Sí Ya lo vamos a agarrar a ese Dice Cagando sin papel A ese Si nada Ponés la fecha Hugo y yo Hasta la casa Y lo sé Olvídate Lo pongo adelante La cámara Ya lo hacemos Lo hacemos Ahora oficial Te va a dar la sangre Y chico Esperá que no encuentro Mi birome La debo tener por ahí O ponerlo en el compromiso Acá en público Diciéndolo Dale Ya lo ponemos En compromiso Hay que ver Y si está Viste Porque este medio Que tira la piedra ¿Viste? Y se esconde Mirá Acá apareció Ahí va Y va a tocar hacerlo Me parece Y sí Papu Acá adelante De todos Te comprometés A estar en el programa Se te pone de espalda ¿Ah sí? Sí Este se te pone de espalda O viene con máscara ¿No? Te la tiré La idea esa Y medio que le gustó Jódeme No me muero Lo saco Lo saco Corto el stream Lo he borrado Olvídate que sí ¿Qué te iba a decir hermano? Ahí de paso Habían preguntado Creo que era Fue Tony Para que sale Hola Mirá Acá apareció Jack Jack es el amigo Este que te digo También es DJ Nos conocemos Por el DJ Que es el que me da La mano con los videos Los covers Y esas cosas Ahí está el video Jack Vamos señor Gracias Gracias por estar presente Hoy Gracias Gracias Un grande Juancito También Bueno Si estás en el rubro Y te gustaría saber Un poco más De todos los colegas Que van viniendo Si querés Ponés en seguir Son dos clips Nada más Y bueno Te vas enterando De todos los artistas Que vienen Que próximamente Los vamos a tener Más seguido Y bueno Si tenés dudas Por ahí Alguna otra duda Les preguntás A los colegas No me manca la careta Es No sé No te conocés Creo que el único Que te conoce Minucci acá La verdad que sí Y con tan Así un secreto Entre todas Se querés La banda Qué onda Está muy pateado No No Dinos Cómo Es un chico ¿Cuánto mide? Es un Yorda Pero tampoco Un yomo Un poquitito más Un poquitito más Yo bueno Yo digo Lo que digo 1.67 Estoy yo No No Por ahí No Un poquito Ah bueno Entonces no me siento Tan Que ponga 1.60 2 metros Dice 2 metros Debe tenés vos Tony Gigante Este Bueno Volviendo al tema Tuyo Del El sello Tenemos algún show Ok Tenés ganas De expandirlo De a poquito Obviamente Todo se va Trabajando De a poquito Sabés que tenés Las puertas abiertas En muchos lados Sí No no Venimos Venimos hablando Por varios lugares Tenemos que ponernos De acuerdo Entre todos Y Ya Se arrancamos Acá en Baires Es un muy lindo lugar Sí Yo ya te tiré La idea La otra vuelta Por el grupo Así que bueno Cuestión de Cuadrar bien todo Sí No 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 Ya tenemos la idea Para ahí Para Buenos Aires Neuquén Córdoba Uff Así que Hay que cerrarlo todo Hay que cerrarlo Porque a ver si todavía Nos encierran a todos Y nos hacemos más nada Sí Ponerse bien de lleno Y armarlo bien Lo viejito Y Se arrancamos Claro No Si lo hacemos A la A la apurada Viste No La puede salir Todo para atrás Ahí llegó Seixhouse No me gusta Evento en Crovar Se puede Sí Sí Se puede Se puede Se puede Hay que Golpear una puerta Nomás Y se charla Y este Se me engancha Dice Tony Metric Bienvenido sea Bienvenida Armamos Un buen grupo Yo hago de mochilero Hermano No es problema ¿Cómo ves A la actitud En los próximos años Pregunta Tony Metric No No lo he pensado No lo he pensado Pero Por ejemplo Desde que arrancaste Hasta principio de año Que lo cumpliste un año Ya Ahí ya no lo podías querer Y ya ¿Cuánto pasaron? Dos meses más Desde principio de año ¿Cuánto pasaron? Tres Sí que estamos Marzo Marzo Tres Cuatro Bueno no sé Ya casi abrido Sí Pero No la verdad que Cuando arrancas Cuando empezás Decí ahora Qué bien Fue pasando La verdad que fue pasando Muy rápido Como te decía antes Por eso se me pasó El año muy rápido El año pasado Se me pasó rapidísimo Al principio como todo Arrancando Nadie te conoce No obviamente Qué es lo que vas a hacer Qué estilo Entonces Vos empezás a buscar gente Empezás a buscar Con tus contactos Amigos Tal cual Y bueno Al principio La verdad que Con todo lo que ibas hablando Sí Se iban enganchando Con ganas Apostaban Por esto Y En poco tiempo Ya era Que te empezaba a caer Empezaban a venir Los demos 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 Ya cuando te quisiste acordar Vos Ya no No buscabas más Porque antes Al principio Viste Era eso Vos estar escuchando A ver A ver este Que salió Ahora Vamos a escucharlo Te gustaba la música Que tenías Y le mandaba Un mensaje Le escribía por algún lado Por Zoom En Instagram Facebook Por cualquier lugar Y Nada Pero ya te digo Cortito Al principio Dije Uy Es cansador este Sí Más si sos vos solo Más si sos vos solo Cansa Cuesta Para tener el oído Que se te revienta A ver ahí Dice Jay Howe Un short case en Perú Pensé que era España La actitud Yo sabés que pensé Lo mismo Jay Pensé que Era español La cadena es nuestra Es de acá Industria argentina Papá La verdad que no lo estoy viendo Dice Jay Howe Dice Para armar Un short case En Perú Y En ese sentido Nada Yo tengo una cosa Que cuando empiezo A hablar algo Me lo pongo como meta Hasta No llegar Te digo que no lo pago Tiene que ser algo Muy imposible Para decir Bueno Listo Ya está Pero ¿Cuál es el límite? El cielo Digamos Con esto De Perú Estuvimos hablando Con Angelo Fe Papá Y nada Sí También Como puede estar Hablando ahora Sí con vos Che Cuando Hacemos algo Acá en Perú Y sí Dale Vamos Esto Te pongo Olvidate Vamos Si yo te dije Hacemos mochilero Si tenemos que inflar Globito por Globito Armamos las guirnaldas Nosotros Acá ya las llevamos Preparadas Todas Sí No Seguro Seguro Un desconche Pero Me gustaría ir a Perú La verdad Muy buenos artistas Muy buenos artistas Me encantan Los músicos que hacen La verdad que Tienen Una excelente Está bien que nosotros Los argentinos Plagueamos El mundo entero Porque lo Plagueamos En serio Es que Vos Fijate ahora En todos los sellos En todo el mundo Hay un argentino Sí, sí, sí Sea el más top Hay uno Sí, sí, sí O sea Es imposible Que no registren A los argentinos Sí Sí, sí No, no Es terrible Y Chigo No hace su trabajo Dice J-House Y Arraja Tabla Dice que lo tienen ahí Es medio Que lo tenés Que seguir Un poquito Sí, sí Hay que darle Tabla Viste que va a lanzar Su Chigo and Friends Sí, sí Eres mentira ¿Vas a estar ahí También? Vamos a estar Ah Tienen ahí A estar buenos Sí Muy buen potencial Y vienen ahí La verdad que Muy buenos productores Yo no sé si estoy A la par de ustedes Pero No No, no No, no Todo muy bueno No, no Ahí 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 Muy bueno La verdad que La armó muy bien Dice J-House Chigo y guachos Martín dice Al momento de elegir Música Para el Específicamente Tech House ¿Qué línea buscan? O sonidos Y Diría que más o menos Ya como que hay un sonido De la Como que estamos Haciendo la marca del sello Que cada sello tiene Su sonido Claro, sí, sí, sí Y Bueno, y se fue Pero te digo que también Gracias a Dios Tenemos que te están mandando Te están mandando Lo que vos querés Claro Viste Están estudiando Entonces Pasó Acá no sé si Si vos Te miraste Todos los Programas Pero bueno Siempre así como ustedes Aportan la discusión Yo Digo, ¿no? Mando en tracks A Latitude A Bitwan A Sábitar Obviamente Yo paso Después están los otros filtros Yo paso El chivito Esto es así Nos encontramos entre todos Tratamos Que podemos Tratamos No, no Obviamente No es que te estoy poniendo Así que miralo Porque si no sacamos La atitude No, olvídate ¿Qué dice Martín? ¿Dónde Es la C en Latitude? ¿Dónde se creó todo? Ah, llegó Llegó un poquito más tarde Por eso Pero buena pregunta Pero bueno Acá estamos En Bahía Blanca En Bahía Blanca Estamos a Casi 700 kilómetros De Buenos Aires Al sur 600 600 670 kilómetros Están un poquito lejos Jay De acá de Buenos Aires Por lo que conoces vos De Buenos Aires Sí Son 6 horitas 7 horitas de viaje Fironcito ¿Qué te iba a decir? Pero bueno Volviendo al tema Del ¿Qué hice? Lo que estoy enseñando Y como se me fue Ahora No pasa nada Bro No pasa nada Que estamos Estamos Un rato hoy Hoy No sé si hacemos Tended Pero estamos Estamos Acá Acá también Hoy está jugando Argentina Entonces Terminó No me fijé No Ya debe estar Caminando ¿Cuánto? Acá me pasan Por la cucaracha Que va a 3-0 Ya me quedé En el 1-0 Sí, sí, sí Me están pasando A ver Afirman 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 ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién metió los goles? No, ya no ¿Quién metió los goles? Se rompió No, no Se cortó la transmisión Ahí No, no llega No llega También Se cortó el wifi Argentina Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo Ahí charlando La posibilidad De hacer un ciclo Sí Que vengan Artistas del sello Y Pero No una cosa Muy guasa Claro Claro Arrancarlo Pero que se sepa Que el ciclo Está Que empezó Con ganas Y Nada Si ya sabemos Por ejemplo Bueno Los que estamos Ahí en el sello En el grupo Sabemos que Constantemente Entra gente Y la verdad Que Nada Muy buen nivel Que bueno La mayoría Están pasando Por el canal Van a pasar Por el canal Así que La actitud Se sintió Más que presente En todos lados Tengo que hacerme Un sticker Porque los voy a empezar A poner acá Mirá Uy Tengo que pasar Ahí Aquí tenemos acá Ayer nos robaron Un gol en Perú Algo Algo leí Los comentarios De los colegas Que tengo ahí Que se quejaban Las dos manos Dicen Se junta El ciclo Son con la actitud Se arma Se arma Las puertas Yo ya le tiré Acá A Randía No, no Seguro Seguro Le tiré unos lugarcitos Que quedó encantado Acá Mucho Si, si, si También estuvimos El otro día Hace un par de semanas Atrás Vino Martín En Guiliano Acá a Bahía Si Estuvimos charlando Ahí con él Nos contamos Con el chivo También Estuvimos ahí Haciendo algunas cositas Para el futuro Para ir también Para allá Así que Propuesta Propuesta hay Por eso te digo Hay que Sentarse Y Cerrar Uno propone Viste que Que está Dicho El hombre Propone Y la mujer Dispone Algo así Obviamente En este caso No son mujer Pero hay que Vos tenés que Decidar el ok Digamos No El tema es Hacer A mí Ya te digo A mí me gusta Hacer todo bien Al detalle Entonces Eso Armarlo todo bien Proligito Y darle para adelante Pero sí Ya te digo En Neuquén Bueno Ya hicimos Una chiquita Como vendría a ser La pre Pre comienzo En Madrid Con Madrid Con Luis López Y Julián Ertz Y Y bueno Fue como el Comienzo ese Claro Lo que Te levantaron El hambre Digamos Los dos Claro Los dos Están en el sello Y Bueno También Este verano Estuvimos en Neuquén Bueno Ahí en Neuquén También Por eso te digo Se estuvo hablando Para Para ser No muy lejano Algún evento Así Del sello En Neuquén De varios artistas Claro Yo tengo A Junior A Gastón El CP Entraron Varios artistas Nuevos También De Neuquén Así que Junior viene Que se nos va Para arriba Como pedo De buzo También Sí Anda muy bien Y bueno Después lo tenemos A Bison Que Bison No sabemos A dónde Lo ponemos De qué localidad Porque Estaba Neuquén Ahora se fue De Neuquén Ah Sí Lo sabés Parece Uno ocupa Ya pobre Se va para Todos lados Ahí Randy Te está poniendo A Martín Perdoná Por lo de la otra vez Dice Estaba colgado Mala mía No 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 pasa nada No pasa nada Jajau pone Tu buquena Jajau Estamos cerca Acá Acá Ichigo Dice Un lindo viaje Bueno A Madrid A Puerto Madryn Fui con él Ah Mirá O sea Lo tenés súper Con pinche A Ichigo Sí Fue un viaje Medio relámpago La verdad Ah ¿Fueron así A último momento? No No Porque fue Ir y venir Claro La misma distancia Que irá a Buenos Aires Sí También Llegamos Era esto El viernes a la noche Llegamos el viernes A las 4 o 5 de la tarde Recorrimos un poquito Ahí Fuimos al hotel Descansamos un rato Y Listo Cuando te quisiste acordar Ya se hizo la noche Así que Ya fuimos Para Llegar a donde íbamos a estar Y Terminamos de ahí Eran Las 6 y media Fuimos al hotel Y A las 10 Listo Dale Arriba del auto Y Ruta La fuimos Así que Un viaje Cansador Pero lindo La verdad La pasamos linda Y cuando es así Medio movidito Te cansa Te cansa Sí Me gusta Me gustan las cosas Tengo un par De anécdotas Medias Locas Así Rapiditas Ah no Olídate Olídate Anécdotas Hay un espacio Para contar las anécdotas Así que Ahora vamos Ahora vamos ¿Qué dice? No sé qué preguntar Ya no se ve tarde Capaz Dejo su comida favorita Alitas Dijo Bueno A ver A ver que te pregunta Puedes preguntar Bro Puedes preguntar Lo que quieras Que Que se vuelve A responder Porque obviamente La gente va entrando Constantemente Y bueno Ahora vamos a hacer Que arranque El principio Pero sí Sí Ahí vamos Ahí vamos ¿Cómo ves Un latitud Ese sentido Allá Jay ¿Qué temporada Recomendás vos Para un latitud Allá No Ya te digo En Perú Me encantaría La verdad Por eso Que El primer especial Que hicimos Que no llega A ser un BA Un barrio Artista Sino que Es un compilado Especial El especial El primero Que hicimos Fue de Perú Porque ya te digo Me encanta La música Que hacen Todos los peruanos Que es un Muy buen nivel Sí Y bueno Y ahí salió El primer especial Fue el especial De Perú Después vino Ahora Hace poquito Los otros La semana pasada O la anterior Salió el especial De España Muy buenos Tracks Muy buenos Tracks Sí Todo El primero El último Y bueno Y ahora tenemos Ya tenemos fecha Para el próximo especial Eh No sé ya Ah Son todos misteriosos Los entrevistados Ok Hola Vamos a tener Dice Sí Ya estamos Ahí Ya Ya tenemos un par De tracks Están guardados Pues sí Ya Ya está todo J-Haw J-Haw nos dice Ahí Pues acá en Perú Hay que cuadrar bien Dice Artista Abuelo Todo aunque Con Faken Que vino No se pudo hacer De Showcase De Habitat Pues acá Todo difícil Y Se arma bien Hermano Para que se hagan bien Las cosas Hay que armarlas bien No Hay que pelearlo Sí Olvidate A veces sobre la marcha Viste Más le sal ¿Viste? Sí 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 ¿Qué te iba a decir? Y bueno Vamos a seguir un toque Con nuestra charla Y ¿Qué sellos se vienen Para Martín? Te soy sincero Eh Hasta ahora Recién ahora Me pude poner a producir De nuevo Eh Desde Noviembre Más o menos Sí Noviembre Fue la última vez Que Abrí el Ableton Oh Y Recién ahora Este mes El Poquito mes pasado Arranqué de nuevo Porque No me daban los tiempos No Muy complicado Con los tiempos Eh Entré lo que Todo La movida De fin de año De todo De la vida Eh Después que Vacaciones Organizar Todo Los lanzamientos Y bueno Claro Si no tenés tiempo Para nada La verdad que Si no 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 tenía tiempo Sinceramente No tenía tiempo Y Bueno ya te digo Ahora Arrancamos de nuevo Eh Tenemos El Track este Que te decía antes Con Con Tony Para Delicio Esa que le sacan En un VA Te digo A ver acá Que conteste Tony Creo que si Tony Contesta Tony a ver Si le salva La papa Es para un VA El track Ese Que dice Martí Se va más Para el TechHound No Pues Si no entra A Saber Tarigual En su casa Que manden Cuando quiera Si No 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 Eh Si me gusta El TechHound Pero El TechHound Puede ser También No 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 Si La música Que Que sacan Ahí Ahora que también Muy buena Muy buena Ahí está Dale En Otro misterioso Más La pucha Cha 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 Inicio Revers Pero es En fin Si Pero no dice Para cuando Es compilado Ahí está Ahí está Eh Tony Vamos a tener que Hacer otra entrevista Ya de paso que está ahí Vamos a hacer una segunda parte Eh Tenemos ese track Para este año Ah si Que te digo Confirmado Eso El Es especial de Chigo Ya ven Y Con Ah ese Es en nuestra casa En Bitward Bienvenido Que ya tenemos track En Bitward Si 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 Y Y Y después Ahora Hace poquito También Eh Llegamos con Con Bison Lemon Lemon Y Y hasta ahí llegamos Porque ya te digo Recién ahora me pude sentar de nuevo a producir A hacerme tiempito Pero Vení full produciendo con Bison Y ahora Bueno sacamos Hoy justo Hoy salió un remix Muy lindo el remix Ese vocal La verdad es que es muy bueno La verdad es que es muy bueno De momia Artista Pañón Eh Lo hicimos También lo hicimos junto Lástima que no lo podés hacer así Uno al lado del otro Eh no Pero Pero bueno Es otra cosita cuando lo arman junto Si Y Hicimos ese Bueno este que te digo Para Lemon Eh Después en el Varios artistas de navidad Que sacamos en el sello También hicimos uno junto Si La verdad que Conectamos Conecta Capita que no es muy fácil Conectar con alguien A la hora de De producir Digamos Que dice Se vienen tracasos Si A Tony lo dejás Dice Tony se pierde Un mes Y te firmó en sola Y Tony hace desastre Con los trajes Una bomba Si se has pensado Mandar a Baikonur Te pregunta Tony Metti Eh He mandado en su momento Y No ha quedado Como que Ah después lo descarté Estoy sincero ¿Lo descartaste? Lo descarté Lo Como que No sé No 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 le seguí Tocando Tomi ¿Cómo estás amigo? Tomás Vizquierda Anda ahí Catita Dejá de hacerte el misterioso Vos eh Eh Ichigo Y con Ichigo ¿Qué onda? ¿Cómo te ves produciendo con él? ¿Tenés algo ya Hablado? Acá Acá Con este Teníamos esa A favor Nos juntamos un día Arrancamos Hicimos Un look Eh Porque viste Más de lo que hablás Que Que Claro Te pasa siempre Por ahí Tuviste 5 horas Y hiciste El intro Y encima que la veníamos Venía complicada La juntada No nos poníamos De acuerdo nunca Y bueno Hasta que nos juntamos Y Nada Vivimos Toda la tarde Y Viste Chiquísimo Nada Un look chiquito Claro Y después no lo terminás más Porque la realidad Ahí quedó Bueno Dale Después lo seguimos No sé si lo tendrá todavía Porque le hicimos la casa Ahí Tommy Tommy dice que Balconus Aprovecha de los artistas Creo que sí ¿No? Porque les cobran Y te piden que compres Y sale en un VA Que compre el VA completo Algo así ¿No? He escuchado de esas cosas Sí Sí Y hablando de De sellitos Claro De trabajar ¿Cómo viene la agenda De De la actitud? Completita ¿Completita? Sí ¿Te dice que completó Todo el año ya? Sí Se podría decir que sí Gente No hay vacante Para 2022 Así Hay un par Hay un par Hay cosas guardaditas Pero Entonces Gente Hay slot Disponible Para lo que quieran mandar Todavía están a tiempo No hacemos excepciones Sí Sí Y Que Las fechas Son las fechas No Olvidate Pasa que Como decimos Tratar de encajar La fecha Claro Tengo Organizado Es un lanzamiento Por semana Del mes Pero Entonces Ya está todo Bien Agendado Tenemos un par De fechas Que te dejas libre Por ahí Como te digo Para este El próximo especial Que va a venir Dejado una fecha Para un Pariortista Pero Sí Me gusta Como lo venís Llevando A la actitud Me encanta Me encanta Como que lo tenés Súper bien armado Guardado Que vos decís Bueno Acá quiero Que se mande Un viaje Acá quiero Que no sé Pase otra cosa Ahí justo El tema Y pará Que está hablando Cuando apenas Arranqué Me querían Poner 200 dólares Para gasto De lanzamiento Te pasó Un amigo Queriendo sacar 100 Para arreglar La mezcla Y Chigo Anda en modo Exigente Chigo No lo vamos a agarrar Es un pesado Ese Baico A mí Sinceramente Eso no me gusta Por ahí Por esas cosas También Como que No No pienso No me interesa En mandar Para ver Lo malo Sí Ahí Justo Tenemos Una Un amigo En común Creo que también Está en la casa Acueto Que quedó En En un Costa Sí Que también Lo vamos a tener Acá Lo tenemos El viernes 8 de Abril Lo tenemos Sí Vamos a tener A Chigo Tenemos Acueto Tenemos Arseni Y Chigo Dijiste que El próximo Que viene Y Chigo Es el 6 de Abril 6 de Abril Ya tiene que Tener el Trajecito Libre 6 que Miércoles 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 Sí Ya abril Lo hago Tres o cuatro Veces No me lo había dicho Nada Desde que Ya te lo había Confirmado No No Si La hablé Y tirábamos Viste así Hablando Siempre Vas a venir Vas a estar Pero ahora Solo estamos Confirmando Estás hablando Con el dueño Así que Nada Y aparte Que está Acá O sea Que no desaparezca Ahora Claro No tiré la de humo La que haces siempre Tirate un mensajito Tirate un Texto ahí Que va a poner la cara Mejor que ponga la cara Me muero si viene con máscara Te juro Capaz que te apaga la luz Cagá este chico Te dice Tommy Y sí Acá El que se compromete Después lo playamos todo Ya está Ya está Acá adentro ¿Cómo viene con máscara? Spider-Man Y no sé Vos sos medio bicho Así que no sé Sí Y bueno Volvemos al tema De los sellos Y de Martín ¿Qué sello Te gustaría Vos firmar? ¿Qué sello Tenés en mente? Sí La verdad Que Se me ha ido Cambiando mucho Sí Porque vos Antes Veías como Uff Quiero estar En ese Se me ha ido Cambiando mucho Uno Que la verdad Que Eso Se me gustaría La pena Que También Viene Voy a la Pregunta Del principio La que te decía De Ángel Heredia Mucha música Que usaba En ese momento Era Ángel Heredia Mucha presencia No sé Es como que Tiene que ir Para ahí Tío sí Aunque sea En un PA Sí 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 Claro Como el famoso Caso de J-Haw Digamos Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí por ahí Sí 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 Ese Ese me gustaría La verdad Que en la pera Me gustaría Esa es como Una meta Que tenés Sí o sí Como que La vas a cumplir Creo que Todavía No lo he buscado No me he sentado A decir Vamos para ahí Pero Anda igual Ahora Anda más Como Dice Cambialo Te dice Sí Como se dice Acá en el grupo Que armamos Anda bastante Caroleo Digamos Cambió Cambió El sello Sí Ya no es tan Tej comercial Viste Como era siempre O por ahí Es la temporada Que están armando Ellos ahora Viste Porque Por ahí Guille Que vos lo ves Y sigue produciendo Lo mismo Digati también Yo creo que Que lo cambia Sí No No Está por lo mismo Pero Sí Que ha cambiado Pero es lo que decíamos Antes Que también Lleva un poquito Porque ha ido Cambiando la música Sí Sí Yo ahora He estado En varios eventos Grandes Que Estuvo acá En la zona Y Me guiaba mucho Por eso Por la música Que pasaba Todos van por ese lado Por un Por un camino Claro Todo era La misma música Es que parece Todo muy monótono ¿No? Ya llega un momento Que No sé si monótono Pero Como que El Grubero Grubero Y Está un poquito Más Más Trasto No Como que No se está viendo Tanto Antes por ahí El main Vos decís Que es el que más Resaltaba Digamos Para todo el lado Y ahora vos ves Como que Una línea Ya te digo Lo he visto En todos los eventos Que han habido Ahora Que se Habilitó un poco Después de la pandemia Y Como que Todo va por la misma línea Entonces Bueno Eso también Te lleva Al Ahí viendo La música Que vas a ir Sacando Haciendo vos Es como Cuando vos Vas a pasar Música En un lugar Sí Más o menos Lo estudiás Qué es lo que Está sonando Ahora Por ahí Viste Es como Por ahí La misma línea Pero Los VPN Bien A ver si Si me entendés O sea Sonamos todos iguales Pero tenés El de 125 Y del de 125 Pasa así Se fue el carajo Tal cual Tal cual Pero Igualmente También esa es Una de las cosas Como que viene Más alto Sí Hoy Vos escuchás Un track Que por ahí No es que es Tranquilo Pero que no es Bien Viste Full Y capaz Que está En 128 BP Que antes Un 128 Estaba a cerrar De la noche Era potente Era Heavy No te daban Las patas De De lo que Baitaba Y ahora Y ahora Sí 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 Tienes razón Pero es como Estamos hablando Justamente De que Fue evolucionando La música Y Es como que Todo bastante Parecido Pero bueno Ahí tenés como Por ahí Un 128 Suena un toque Más tranqui Va variando Mucho eso Cerrame la noche A 130 Te dice Y me vuelvo Loca Bueno y sigo Sí Y hablando De Si está todo Rápido Pone Tomi Sí bro Sí Viene Bastante Bastante Parecido A todo ya Pero para mí No es que sea Aburrido Porque no es aburrido Porque está bueno Escuchar la música No Pero aparte Que también Te va llevando Pero Como te digo De cuando arranqué 128 Te lo juro Estaba cerrando Sí Sí Estaba cerrando La noche Y estaba Prendido Fuego Prendido Fuego Tenías que ponerte Otro par de zapatillas Porque ya lo ganaste Todo Claro Y hoy Son la Dos de la mañana Y ya está en 125 26 Ahí Tomi Tomi puso La última cabina Que pisé Pongo el pen Estaban a 130 Mamá Me imagino Que vos tocaste Ya half time Más o menos 140 Claro Tal cual Tal cual Tal cual Está así Está así Pero Hoy no Te tenés que guiar Mucho por eso Porque la música Ahora Es del estilo De música Vos tenés Un Minimal Deep A 130 Que capaz que es Me tranquilo El track Lo tenés 130 Claro O un Detech Un Detech Por ahí Yo escucho Uno Por ahí 121 O 122 Que parecen No sé 126 Y vos ¿Qué haces esto acá? Vos buscas como para Warm up y te encontrás Esas cosas Y vos decís Listo Esto no va Está todo muy Muy versátil Todo Muchísimos Muchísimos Este Proyectos Para latitud 62 Además de Showcase Bueno Obviamente Los lanzamientos Tenés algo más En mente Y Siempre estamos Pensando Cositas Nuevas Con Bison Estamos Son las 8 De la mañana Y arrancamos Con el whatsapp A grañar ¿No? Y son las 12 De la noche Que te estás yendo De la cama Un poco más Y seguimos Mandando mensajes No Pero Está bueno Está bueno Porque bueno Así como No creías posible Que ya lo tenés Hace un año Es ello Cuando se te empiezan A venir todas las buenas Porque esto Recién empieza Te vas a caer De culo Hablando Para y pronto Sí Pero Sí No No Siempre Pensando Todo a futuro Pero No demasiado Hay una frase Que se dice Lento Pero seguro Digamos Exacto Exacto Sí No No Porque Se pasa rapidísimo A mí Es una cosa Que me la va Llevando rápido Con lo que Vos vas pensando Lanzamiento Del mes que viene Del otro Y No te vas dando cuenta Y los días Se te van pasando Y Sí Uy Ya estamos Navidad otra vez ¿Vos te dedicás Solo con la música? ¿Tenés tu trabajo Aparte también? No No Tengo mi trabajo En sí Soy Técnico mecánico Técnico mecánico Ayer Y Estando ahí Trabajando Estamos Con el celular Al lado Y Saludamos ahí A Tommy Gracias bro Por estar presente Gracias 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 Bueno Entonces tenés Tu laburo Y paralelo Tenés El sellito Que viene Y la familia Y la familia Obviamente Que eso es El motor principal Sí Acá tengo A la chiquita Que está haciendo Compañía Pero Sí Por eso es 24 Y como DJs ¿Tenés alguna fecha? ¿Se viene algo? Algo No No Por ahora No Ya te digo Justo El otro día Me encontré Con un amigo Estuvimos hablando Ahí Para organizar Un par de fechas Ahí Surgió Lo del Ciclo Pero Bueno Ahí estamos Cerrando un poquito Bueno Tenemos que juntar Ahora Que Para el lugar nuevo Sí Bueno De arrancar un poco Por ahí Y La verdad Que este año Le quiero Meter A A los eventos Para el sello Enfocarme En eso Porque además Sabés que en cada ciudad Tenés Un monito Que Estamos A disposición De la actitud Sí No 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 Me incluyo Porque ya Acá Ya en Buenos Aires Te lo dije Como cinco veces Estuvimos hablando Sí Señor Pero Si Este año Me quiero Enfocar a eso Me quiero Enfocar a eso Dice Y chico Mirá que cuando Esté yo Sin pelos Tengo ahí Se largo Las realidades De Bahía Y este No tiene Fíjate Está bien Hay que Ir Viste Como los psicólogos Que le vas preguntando De a poquito Así Y cuando Te diste cuenta Largaste todo Bueno Así lo vamos a tener Y este Este Si Este Te largo Está bien Pero Parece chico Es chico ¿No? Bahía No Bahía no Este Y chico Digo A cuánto A cuánto edad Que debe tener Como 22 Menos Ah 22 22 tenés A ver Vení a escribir 22 O sea que Pone boludez A ver Pone este dato 21 Es un Pibito 21 Te vamos a dar Caramelito Cuando aparezca En el programa Está bien Y chico Está bien Está bien La verdad Que es muy buen Productor Muy buen Productor La verdad Siempre se lo digo Siempre se lo digo Tiene un futuro Arrancó con todo Sí Sí Además también Está Bueno No lo vamos a folear mucho Porque así Después tiene algo que contar Porque si no Pobre Guardémoslo Para el semana que viene Guardémoslo Sí Pues ya Dos semanitas más Así que tenés tiempo Para ir a guardarte El tren O todo lo que vos quieras Este Espera 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 Llegar a dar Porque viste Todo a la hora De producir Tenemos como Nuestros Mini Que hacen Que sea Mejor Tu Pro Digamos El principal El principal Es Enfocarme Toda la tensión En el break Principal En el break O sea Vendría a ser El segundo break Grande Con el De los Tres minutos El pico Claro Sí 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 En la bajada Más larga Enfocarme Ahí Por un tema De que Esto me lo enseñó El amigo Que me enseñó A producir Mariano Fon Rouge Oye Me lo dijo Siempre Enfocate En la parte Que Te muestran En Víctor El track Sol Lo que se ve Claro Siempre La bajada Y el drop Siempre Siempre La mitad Del track Entonces Ese Vendría a ser Como mi principal Eterle Todo viene Ahí en el medio Darle mucha atención A eso Eso Más o menos Es lo principal Después Y después El resto Viste Vas Siempre va Experimentando Cosas nuevas Que hoy Hiciste una cosa Y me gustó Lo pongo Para el próximo track O Se pasa Me ha pasado Varias veces Después que salió El track Decid Si 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 Me pasa Creo que Casi siempre Esos Toquecitos Que vos decís Ay Si Lo ponía Quedaba Mucho mejor Si Cambiaba Todo Pero Ahora Bueno Esas Esas cositas Que vos Después Te vas Acordando Las vas Teniendo Presente Para El próximo Track Para el próximo Y te vuelve A pasar Igual Porque Lo pusiste Y si Ay Quería Ponerla Así Un poquito Más Es Claro Pero bueno Nada Al final Termina siendo Bomas Igual Porque Por algo Decid Bueno Ya Lo mando Cuando ya Estás Si Porque Ya Ya lo tenés Pero No Más que nada Ese Ese Es como Mi Tip Principal Ese Como Tu tip Principal Este El resto Es Como hace La cadena De todos Los trabajos Que va haciendo Como Como ¿Cuántos canales Usás vos? Porque Acá vienen Artista Que por ahí Tenemos 60 40 Ayer vino Tommy 120 Canales O sea No Tanto No he llegado El Remix Que salió Hoy Ese Fueron 67 Me parece 67 Canales Normalmente No No bajo De los Treinta y pico 40 Y pico Como que El 40 Es el seguro Claro Yo por ahí Si Como mucho He llegado A Creo que Con toda la furia 52 canales Si Si Ya te digo Si 40 Llego Seguro Viste Cuando empezás Canal 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 Y Olvidate No Olvidate Porque Siempre Le encontrás El pelito Viste Ahí Agregas O sacas Que te iba a decir Bueno Hablando De eso De agregar Y sacas Que opinás Vos De los Top Loops Que hay Viste Estás a favor En contra No Tenés Un millón De maneras De usarlo Tenés Un millón De maneras De usarlo No lo veo mal No lo veo mal Porque Bueno Viste Que hay gente Que como No Vos tenés Que hacerlo Todo Todo Midi Lo hago Así Así Asá Sí Pero A ver Yo La otra vez Lo hablábamos En el grupo Yo uso No Problemas Pero Lo modifico Un poco No lo dejo Así que Lo saco De la librería Lo pongo Listo Y acá Claro Tal cual Más ahí Porque viene Por ahí Casi siempre Te viene Con algún ruidito Alguna molestia Y O por ahí O por ahí Viste Que vos decís Que tiene un sonido Que lo hace notar Bien Bueno Yo no se lo dejo Por ahí se lo saco Viste Para que Ajá Escuchaste este sonido Y era Este look Tan cual Tan cual Full baja Transiente O por ahí Agarro Dos o tres Y voy cortando De un pedacito Pongo dos o tres Y corto un pedacito De acá Lo pongo abajo Corto otro Y voy armando Un compás Y Quedó Listo Sale Pero No De usar El loop Completo Así como viene No Eso Así Lo trabajo un poco Lo laburás Está bien Está bien Porque En teoría Sí Creo que Esa Puedes usar 50.000 librerías Pero la clave Está en Limpiarla Y Hacerle cositas Y detallarlas Digamos Darle los retoques Porque si no Así Ahí sí Lo usas Como Aunque tampoco Está mal No sé Eso depende Como siempre Lo vea cada uno ¿No? Pero Lo ideal sería Eso A Top Uno Está completo Es el loop Sí Hoy en día Por ahí Los que no entienden Mucho tiempo Te clavan Todo el loop Te arman una bomba Porque siempre está Todo en la creación Después Hasta el kick El kick Es todo el loop Tal cual Tal cual Después Con eso te digo Después está En la creación De cada uno Es lo mismo Que El Pasar música El DJ El sing No sing Al cuate Por ahí No me convencía Mucho El sing No era partidario Eso Pero Le busqué La vuelta Hoy estoy Así Si yo estoy Pasando música Tengo la Compu Con el Tractor Flex 1 K2 Todas las cosas Y le encontré A la vuelta Que con el Tractor De hacer Infinidad de cosas Infinidad de poder jugar Tenés un montón De tiempo Es otra cosa Entonces No lo veo mal Tal cual Tal cual Yo creo Yo por ejemplo A mí Es particular En las bandejas No me gusta Que se use El sing En las bandejas Nada más ¿Viste? No Ahí no Ahí Ahí sí Si estás tocando La compactera Claro Qué necesidad ¿No? Pero bueno Para los gustos Los colores Pero Sí Después Como decís vos Es ese El K1 A oído Dale A la de siempre Sí Pero si estás usando Computadora Sí Sí En eso sí Es más Claro Más normal Como todo Está con sing Es más corta Olvidate Sí Los controladores Full sing También Así que Eso Aparte Como te digo Por ejemplo Con lo que uso Si no lo usa Con sing Te volví loco Claro Podés Podés Pero te volví loco Te mapea ¿No? Para que no Para no seas Claro Ya de por sí Te traes Para mover el pitch Pero pensás Que es con la ruedita Y andás a engancharle justo ¿No? Claro No es el mismo parámetro Que el pitch De una compactera Claro Exactamente Diferente Entonces Es sencillo Bueno Entonces ¿A cuántas fechas? Volvemos al tema De las fechas Nada hablado Nada cerrado todavía No Muchas cosas Charladas Para hablar Para programar Pero Todo proyecto Sí Una fecha De 7 acá También Este O sea Que quieras mandar Pulpera Me dijiste Ese como Top Un día Llegar A montar ¿Y tenés O como otros En mente Obviamente Acabar Sacando Que andás Cortísimo De tiempo Que recién Pudiste Prender La PC Digamos Sí No 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 Ya te digo No 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 he estado Prestando Mucha atención En En ese De decir Uy Quiero mandar Música Acá Tiene Música Allá Con Tony Por ejemplo Cuando hicimos El track Este Dije Tony Andalo Donde vos quieras Claro ¿Le pasaste La responsabilidad? No Tony lo conocés Sabés que No fallas No fallas Tony No fallas Echa Pea Estoy De cabo Gai Viste Pero No No Por ahora Eso por ahí Me lo pongo A pensar Cuando Me siento A decir Bueno Voy a hacer Un track A ver Para dónde Vamos Sí Por ahí Más y menos Le va para La onda De algún Sello En particular Pero No Por ahora Ninguno En la cabeza A cuanto a la actitud Tenés pensado Como seguir Agrandando un poquito Más la familia O de momento Por ahora Estás bien ¿En qué sentido Decir? No Por ahí Poner No sé Otro AIR Otro Diseñadores Otro Que te busquen Los artistas O sea Tipo Expandir Porque eso Es Expandir Agrandarla No No Por ahí Capaz que me decía Un sublave También También Obviamente Que iba a estar La La pregunta Pero bueno La La alargaste vos Solito Así que Ahí tenemos Que ser más Pero ¿Tenés pensado Ampliar La actitud Digamos A un sublave? Lo he pensado Lo he pensado Está en veremos Digamos Sí Pero bueno Ya te digo Se necesita Mucha Más Porque Medio como que Ahí ya Tiene que dejar Uno fijo Para uno El otro Para el otro Separar Bien Puesto Los rounds De cada uno Sí 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 Claro Pero No Por ahora Así como estamos Vienen bien Digamos Estamos bien Estamos bien Estamos Todo ocupado Sí No Está bien Está bien Porque como te digo El progreso Que tiene la actitud Y como lo venís Como lo vienen Laburando No dejemos a nadie afuera Como lo vienen Laburando La verdad que Me gusta Como lo tenés Muy bien organizado Sí 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 No No Yo te digo Estamos Siempre pensamos Todos los detalles Es lo mejor Que pueden hacer Y Como te dije Acá voy a poner Los stickers De los sellos Y como que El de la actitud Nunca me llegó A mí Mirá Joder Recién estaba buscando acá Que justo tengo acá El bolsito De la auricular Tenía Me pensé Uno Calco ahí Eh Pues no te Te repartimos Hay que mandarlo Hay que mandarlo Hay que mandar Hay que Merchandise Si me tienen que mandar Ya Sí Las gorritas También tenemos Por ahí Ah sí Hay gorritas Sí No te va a dar Ni gorillas Está bien Está bien Bueno Fue más Con los auriculares Que no me escuchás Y me decís Y vos cuando estás Con los auriculares Claro Truco retruco Te dijo Dice Hoy en día Es el sello Mejor laburado Argentina Sin duda Te pone Chico Qué grande ¿Cómo se está ganando El puesto El brother Eh Cómo se está Ganando El puesto Pero sí Igual Creo que Se viene Laburando Bastante bien Como Lo tienen Organizado Sin duda Es Sí Porque Yo siempre Lo pensé Del lado El otro lado Siendo vos Cuando vos arrancaste Eh Al principio El productor Cuando arranca El DJ Me pongo mucho Del otro lado No me gusta Hacer las cosas Que no me gustaría No No Olvidate Eso 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 Olvidate No hay duda Alguna Porque Todos 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 La pasamos Y Y no No es nada lindo Bueno Pero obviamente No creo que Eh No le digas Que no a alguien Que sabés Que por ahí Le falta un toque más El Por ahí le decís No Mejora la mezcla Que 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 Como hoy Por ejemplo A uno de nuestros Colegas Ahí en el grupo Mandó que le respondieron Hi DJ Me entendés Así le cortaron Menos 10 Si Que dice Tony Tiene muy buen Sistema de promo En la actitud Gracias a ello Recibí support De varios artistas Vamos Tony Vamos Con el lanzamiento De Tony La verdad Que fue un lindo Lanzamiento Eso Acá está Claro Claro que sí Esa me tiene que llegar Eh El lanzamiento De Tony Fue muy lindo El que ahí También le Le hice un remix Yo Igor Zanga También Con Zanga Y Que era un lindo Especial Un lindo Especial La verdad Muy lindo Es muy bien Muy buena La calidad De la actitud Yo lo sigo Bastante Por ahí Ya no te voy a mentir No me descargo Todas las promos Pero La verdad Que No Pero hay veces Por ejemplo Yo estaba hablando Con uno Que no le Justo no le llegó Una en particular Sí Hay veces que pasó Eso ya pasa Por Por la plataforma Claro Te podés Lavar las manos No es mi error No Enviado Si te digo Ahora no me acuerdo La cantidad De mail que hay Pero Ya se le envía A todos Sí Y encima Cada vez Se agregan más Porque eso Se labura Todos los días Sí Pero bueno Este Bueno Te iba a preguntar ¿Qué artista querés que Que sea el entrevistado? Pero bueno Vos ya nominaste A Ichigo Pero Te digo No lo contemos No lo contemos Porque ya Ya viene nominado Por Tony Qué malo Lo nominó Yo ya le hablé Ya le hablaste O sea Ya está Ya está Es como uno Pero acá es como Que el vos El vos le estás diciendo Vení Y vení Si no te vayas a tu casa Igual Ponemos como que Ya está por hecho A Ichigo Ichigo A Myzen Myzen De esos dos Ya están en la casa Así que Eso ya está Bien que tal Y después me gustaría A Mariano Von Rush Mariano Que me enseñó Siento de toda la producción Él es Tiene el sello BitLife Me suena Me suena Me suena Me suena Igual La verdad que Está bien A vos Él Él Solo Nada más Digamos No Ponemos él Y Un grande Jawa 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 Ay me suena Jawa Ah Jawa El español Jawa Jawa Ah si Te entendía Jawa De que me estamos Volviendo a 60 Digo así Buenas noches Meni ¿Cómo estás bro? Buenas noches Saludos especial A Crade Minucci Lo tenemos En la actitud ¿A Leo? Si Lo hemos hablado Pero Ahí estamos La espera Porque si No me acuerdo De haberlo visto En el grupo Así que Bueno Meni Ya está En BitOne Tenía que estar En la actitud Por favor Y bueno Xavitar Es como Muy lejos Xavitar Xavitar Se puso Súper exigente Entonces Paciencia Porque Está en un Súper labor Así que ya Es que todo Muy bien La verdad Y a Jay También Lo sigo Hace bastante Y La música Que está haciendo Estaba mejorando Día por día Viene Bien a pleno Yo la verdad Que la vez pasada Que tuve una Masterclass con él Bien Me abrió la cabeza Te juro Estaba Trabadísimo Con el tema Ese del bajo Que Me frustré Prácticamente Y Ahí salí A flote de vuelta Así que Así que Así que Así que Sí Encima yo soy De encajarme Rápido Viste Encazco en 2 segundos Y Me cuesta Yo Lo largo Cuando me pasa Eso lo largo Yo te arranco Ah bueno Es el tema Que yo me trago En lo mismo Y digamos Que el bajo Es una de las cosas Principales No puede hacer nada El 98% Por eso No puedes hacer mucho Digamos Este Bueno Llega a una parte Bueno A Java Le voy a hablar Él Cada tanto aparece Acá En Entrevistados Aparece Este Mirá el gatito Y al otro Muchacho Que me dijiste Por ahí Tengo medio De nombre De sello Pero si después Vos me lo podés Enviar Te lo voy a agradecer Porque Lo mismo me pasó Con este muchacho Que Caíto me denominó A DJ Caspi Un artista De Paraguay 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 Ah Paraguay Uruguayo Caspi Hice un remy En el sello Bueno Lo busqué Le hablé Y todo Se copó Al toque Hablamos por Whatsapp Y Él iba a estar En esta semana También Pero bueno Se complicó Justo Por un tema Personal de él Pero bueno También próximamente Lo traemos acá Gracias a Caíto Nos vamos para Paraguay Gracias a Dios Nada Se viene Se viene ampliando Bastante La rama de países Colombia Bueno ahora Paraguay Perú Chile España Chile Ahora estoy Ahora estoy Conversando Con unos Brasileros Que estamos Medio ahí A ver Cómo Vamos Ya le pregunté Si entiende En español Me dijo Que uno De ellos Si entiende Que entiende Y habla algo Así que bueno Va a estar entretenida La entrevista Esa Complicado Si Bastante Yo por ahí Nada Te digo dos palabras Y Y dejá Y le entendé Media Y le entiendo Media y menos Cuarto Pero bueno Malditos Veiran Si Me toqueé con eso Y No podía salir a flote Pero bueno Gracias a Dios Ya estamos Y de paso Metemos chivito Que Estamos por Largar un Sample Packs Próximamente También Que Próximamente Van a tener Novedades De eso Bueno bro Acá Hay una Partecita En el programa Donde Bueno Vos por ahí Lo seguís Bastante El programa Donde vos Te tomás Tu Ratito Para Expresarte Con los Que te estén Viendo Con los Que van a ver El programa Porque Acordate Que Los voy a Subir A todos Las entrevistas Las voy a Subir Así que bueno Tomate tu ratito Para decirte Lo que vos Quieras A las oficinas Que están viendo Ahora Y lo que van A ver Dentro De poco También No La verdad Que Contento Es poco Porque El grupo Que se armó La gente La verdad El nivel De artista Con lo que Es El sello No No me puedo Quejar Para nada La verdad La verdad Que Muy 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 Contento Muy Contento Por las Cosas Futuras Que vienen Artistas Futuras Que vienen Además Es un grupo Volviendo al tema Tengo un paréntesis Un grupo Muy activo Es muy Activo Son Que sea La hora Que sea Y están Ahí Te levantaste Deje 1500 Tu mensaje No sé Si fue Ayer O antes De ayer Dejé El teléfono Un rato Y cuando lo agarré Tenía 283 mensajes Ah Una whatsapp Una whatsapp Ah Una whatsapp Si sabía De que estaban hablando Terminás con el jaja O si Ese Me parece bueno Viste No sabés Ni que Es muy Rápido Si Si No No Esto Arrancan Y no paran Más Eso es lo que te digo El grupo que se armó Eh Además Si Está Está bueno Bueno Ese es De todos lados De todos lados México España Perú Chile De todos lados Tan cual Todo un entrevistado Ahí Ahí Eh Ese es tu Tu mensajito Digamos Que le voles Que le querés dar A Encierto Gracias Por el Todo el apoyo La verdad Que nos están dando Eso La verdad Que Mil gracias Porque Ya te digo Es el El apoyo Las ganas Del otro lado También Eh No La verdad Que Es como que Te motiva ¿No? A animarte Un poco más A lo que vos querés Por ahí Te decís No sé No sé Y es como que Te empujamos Lo venís pensando Y te Y te lo tiraron ¿Para qué Me lo dijiste? Ya me lo estoy Craneando Y vos Me motivás Ya está A hacerlo Tal cual Tal cual Si, si No, no La verdad Que Muchas gracias Por eso ¿Verdad? Eh Re agradecido Nada Como siempre Digo Si no Nos ayudamos Entre nosotros Es bastante Complicado Que Que venga Alguien Te golpea La puerta Y te la de Toda fácil Jamás Te va a pasar Jamás Tienes que estar Todo Así Todo apoyándose Claro Tirando todo Para ningún lado No sirve de nada Criterio No, obvio No sirve de nada Vos estar cerrado En tu mundito No que sé Con manera de ver Claro No, además Vos también Tenés una harta Ciencia En esto Así que Es como Como se maneja Todo Un visionario De Latitude Así que bueno Hermanito Ya de antemano Agradezco nuevamente A las marcas A Latitude A A Savitar A Bitcoin A Real Design Que son los que Nos difunden bastante A todos ustedes Que siempre me hacen El aguante Que están Acá Presentes Se vienen Más cosas nuevas Para el programa Para que también Sea un poco más Entretenido Además de esto Que lo vamos a seguir teniendo ¿Por qué? Porque como digo siempre No se ve mucho Esta parte De cómo está Qué es lo que se viene Cuál es la parte Del artista Es lo que hay Detrás del artista Pero Me gustó Una que tiraste ayer ¿Cuál señor? Salí con la cámara De afuera Tengo ganas Tengo ganas Hay cámara Creo que me faltaría El micrófono Pero se puede Sí, sí, sí Se busca la vuelta Como siempre Yo como arranqué En esto Como digo yo Arranqué por ahí Con Con 30 seguidores Y bueno Hoy en día Somos 84 Y esto Crece cada vez más Así que gracias a todos Como digo Por ahí lo que Hay gente que mira Y no pone Seguir Y no se dan cuenta Que no me ayudan Así Así que bueno Nada Claro Tenés ahí Son dos clics Nada más No sé si tiene Campanita ¿Tiene campanita También? Sí, te llega Te llega Tenés para Así que bueno Nada Gracias a todos Ustedes Muchachos Por hacerme el aguante Gracias a vos Hermanos Por querer ser Partícipe De este programa Que la verdad Que lo hago Con mucho cariño Para todos ustedes Para que se den Un poco más A conocer Quiénes son Realmente Porque por ahí Todos nos conocemos Por un nombre Y no por lo que Hay de atrás Cuántas veces No sé Quería hablar Con Con uno Y decir ¿Cuál es el nombre Verdadero? Claro Me entendés Sí Por eso Viste De antemano ¿Quién sos? Y de dónde venís Tipo Decir la verdad Así uno te busca ¿Viste? De cuál Bueno Nuevamente Te agradezco Gracias por dejarme Que la actitud También sea Partícipe de esto A vos Y bueno Nos estamos viendo Próximamente Para en alguna fecha Seguimos hablando Obviamente Todos los días Y Gracias a todos Vamos Argentina Carajo Bueno Buenas noches a todos Gracias Y la semana que viene Tenemos más programas Así que Te agradezco a todos Gente Gracias de verdad De corazón Gracias Nos vemos Chicos